No se te olvide de checar la descripción del video para más información. Ahora, lo único que necesitan hacer es juntar a dos personas del equipo contrario, lo cual puede ser un poquito difícil a no ser que estén en la parte interior del landfall como sucedió aquí. En estos pasillos, como expliqué previamente en mi video de estrategia, hay tantas posibilidades para acorralar a tus enemigos y pues realmente tienen una gran variedad de opciones para poder hacerlo. Entonces requieren, sí, tal vez un poquito de suerte y de habilidad en cuanto a reunir a los jugadores del equipo contrario y aparte tener el cañón electromagnético o un arma un poco más poderosa como una granada incluso podría servir. Una granada de fragmentación bien colocada. Primero necesitamos quitarle los escudos y después con la granada de pulso bastaría lo suficiente una vez que están acorralados para sacar el logro. Bastante sencillo la verdad diría yo, espero que lo puedan hacer fácilmente, espero que les haya sido de ayuda algo este tutorial. Y pues bueno, soy Heiloms y nos vemos en el próximo video. Ah, pero antes de irme quería decirles, parece ser que mi Xbox ya está funcionando, tenía muchísimo polvo, pero parece ser que está funcionando. No me quiero ilusionar y luego darme cuenta que realmente no va a funcionar, pero si ya está funcionando entonces va a haber muchísimo más contenido aquí en el canal. Nada más les aviso para que estén preparados para eso, psicológicamente les va a hacer daño. Muchísimas gracias a DodgeODST1710 quien diseñó el fondo de nuestro canal, que ya tiene mucho tiempo eso, pero él envió este video para que yo pudiera mostrarles cómo hacer el logro más fácilmente. Muchísimas gracias a todos por ver, soy Heiloms y nos vemos en el próximo video, ahora sí. Gracias. 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 Gracias.